¿Qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? En particular, cada persona puede tener más, puede tener menos, pero ahí está. Normalmente te dicen, pierde 15 kilos en dos meses, consigue el cuerpo realmente deseado, transforma tu cuerpo y te ponen la foto de una persona muy obesa y te ponen la foto de otra persona totalmente diferente, con los cuadraditos, con el estómago plano. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta, primero que eso no existe, que tenemos que tener bien claro que tenemos todos una base y que esa base es lo que nuestra genética nos permita. Ahora, si yo estoy delgado o si estoy con una constitución más robusta, dentro de esa base yo podré pulir. Es como si tú tienes un muñeco que has hecho de cera y tiene una forma, de esa forma no la puedes sacar hasta que le pules las formas. Pero tu base es esa, no se puede cambiar. Ahora, yo tengo las piernas musculadas y no tengo celulitis, gracias a la genética, pero no quieras tú tener las mismas piernas que yo y, vamos, el ejemplo queda claro. Entonces, teniendo en cuenta esto, primero tú tienes que saber que dentro de lo que es tu genética, tu base fisiológica, tu constitución, y luego tenemos que tener en cuenta que los pilares no existen, hay una ciencia y estos pasos, primero, tiene que pasar un tiempo, las primeras adaptaciones seguramente nos perderás peso, primero tu cuerpo se va organizando, de tal manera que las funciones, si no realizabas ejercicio físico, tu cuerpo no trabajaba muy bien y empieza ahora a trabajar bien porque se producen esas adaptaciones, llega mejor el riesgo sanguíneo, empiezas a tener mucho más agua en el músculo, cosa que antes dentro de ese volumen tenía mucha más cantidad de grasa y, ante ese cambio, incluso puedes experimentar un aumento de peso, hasta que se van estabilizando las funciones y va habiendo unas mejoras en el incremento del tono muscular, porque sincronizas mayor número de fibras musculares, etc. Pero bueno, a lo que quiero ir es que esto es imposible, tienes que mentalizarte de que tiene que ser dentro de la base de tu cuerpo. Luego, por otro lado, según esa base que tengamos, pues podemos mejorar, tenemos nuestros puntos débiles y tenemos los puntos más fuertes. Bueno, pues vamos a potenciar esos puntos débiles y de los fuertes vamos a mantenerlos. Pero lo que está claro es que esas transformaciones no existen, no te lo creas. Crees la base fisiológica y los argumentos que te dé el entrenador o en ese caso, ese producto, pero normalmente los productos tampoco funcionan. Sobre todo tener coherencia ante lo que vamos a comprar o vamos a contratar. Gracias. 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 Gracias.